Eh, solamente cuenta mi income, el de Lesslie, el de Lesslie, nomas cuenta el mío, no cuenta, ¿ves? Pues estoy mojado, porque soy, estoy mojarra, yo, ¿ves? Mami, ya está, jote, güey. Sí, sí, güey. Y sigue siendo mojarra, güey. Oye, voy a cerrar otra vez esta mierda, porque... Yo no tengo error X41. Sí, por favor, güey. Sí, güey, todo. Sí. No, güey. La del trompa, nomas. No, mame. No, güey. Antes sí, ahora ya no. Ok, ahorita no. Porque si, si uno gana mucho, güey, que no te dan ya. Sí, güey. Sí, güey. Pero tú uno lo tienes que pagar todo lo que te dieron. Sí, güey. ¿Es este? ¿Es este? Ya te lo quitan en tu chicheta, güey. Sí, güey. Oh, no, 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 no. La... La de... ¡Snap! ¡Snap! ¡Esa, esa es tu derecho! ¡Esa! Sí. ¡Snap! ¡Snap! No, no, no tengo. ¿Quiero? Pues no puedo. ¿Por qué dices que hago muchos billetes? Sí. ¡Mamá! Que me queda rígido. El trompa, esa porta en la casa también dice cómo vive con él. Sí, pues, ese es mi perra. ¡Cada la verga! ¡Cada! Me venía a tu... Me venía a tu... ¿A tu culo? ¡Dios! Güey, mira. Hay que sacar al trompeto sin meter al chichillo merda. ¿Y ahí se quedaron todos esperando? No, güey. ¿Ah? Es que, mira. Mira, güey. El sistema es que los judíos, los dominicanos y los boris, siempre los van a ayudar, güey. Ellos tienen un acuerdo, no sé cómo, que se los van a ayudar, güey. No sé cómo le hacen. Y tienen un tanto puto... No estamos hablando tanta pendejada y estamos transmitiendo en vivo, ¿no, Ángel? Me vale verga. No, güey. ¿Sí se escucha ya? No, güey. De Rollins no se escucha, güey. Oh, la voz de Rollins no se escucha, güey. Yo, ¿sap? Oye, salganse al lobby todos. A mí me va aquí. ¿Qué estaba grabando hace un rato? Pero tú no se escucha, güey. Pero tú no se escucha. Porque la tienes, creo, como para que no se escucha. Ok, me meto desde Rollins. Homero, métete desde Rollins. Ok, me voy a unir al de... de Chimpo. ¿Cómo lo hicimos, güey? Ni me acuerdo. En settings, güey. En settings. Ajá. Ajá. Ponle a... a la voz. Mmm. No taja nada, güey. Estás lácteado, tú. Homero. Pero, güey. Ya no creo que te conectas, güey. Ya no te has conectado, güey. F***ing guy. ¿Qué te parece al Rollins? ¿Qué te parece al Rollins? ¿Hace jugar al Rollins? ¿O no? No, 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 no vamo'. Ahora. No, no. No, no. Jajaja. No, no sale, no sale No sale, no sale No sale No sale No sale Porque me voy a echar el último No sale Pero no esta Al lado Si wey Cuenta settings, audio Ya lo viste? El chat del grupo Que hicimos del party wey No sale No sale No sale No sale Ahí esta en el grupo no? No se wey Que tiene que ver No wey 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 El chat Al que Creamos Vete a settings A los tres puntitos Vete wey Voice chat Pone Mute Game voice chat Quítale esa madre Show your voice Aloud Esta puta mamada Todos no se como dice Dile Ok Ok mira Vete al game base A donde tenemos el grupo de chat Ok Ahí Vete al grupo que estamos Apachurralo Y ahí se va a hacer wey Que son que tres botones que tienes que apachurrar wey Y vete a voice chat Y vete a voice chat Settings Ya? Vamos Dale Aquí tu micrófono Que no lo tienes alto Que dale Rory Ya Si Invítalo 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 Ya estamos con este wey Ya estamos con este wey Si falta el homero Si Veo vas a jugar Pero no estas conectado en el juego wey No No Jajaja ¿Y como le hago? Jajaja 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 Ahora Jajaja Jajaja Vete a la verga trompa ya Jajaja Jajaja No mames Apenas estas hablando culo Jajaja Ya estas Lo sacamos Nosotros pensamos que te estaban cogiendo ahí Estabas mandosela a alguien por eso no querías hablar Jajaja Jajaja Pero mis huevos Jajaja 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 Pues mandasela tu!!! Ya. Vamos a ver. Pero Rolly está desde 4 a la matemática que tiene PS5. Esta a puta abajo. Se va a caer aquí. Rolly, yo no puedo creer que te ganó el pinche trompeto a comprar el PSPAP antes de tu wey pero aunque aunque wey pero eso no importa que se ha regalado o no wey lo tienes antes de tu wey no porque dice que miembros del lobby ay 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 cállense cállense porque dice que aquí son 8 del miembro del lobby y que van a jugar multiplayer oh man salte vamos a darle uno para que no digas y por eso el pico wey no puede jugar wey porque mato ya no quiere no da no da wey el pico su madre esta enro égate pa la v*** mira no a cámara ya se va a te digo que esta loco yo no se que chingados hicieron ustedes yo no al menos traes desvillar o no por qué we sábado vamos a jugar esta mierda no puede salirte así como si ya ya vi que ya vi que ya vi que no no ni modo tíralo hola hola tú la tienes no quien me invitó a ángel no me metí a su padre pero mero no se le puede invitar porque no está conectado aparece que no estás conectado que ni estás en el juego siquiera pues métete al juego oh no 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 porque no se puede no aparece a mí me parece que está en línea nada más no me parece que se puede invitar a mí oye oye roly que como se gastan estos tokens que tiene uno aquí we los tokens que cómo se gastan we Yo ya estoy en el equipo No ¿Dónde dice? A ver, vete donde dice Squats ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama Samadron? 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 en el viejo porque no estoy jugando Warzone 3 hazle freestyle wey ya está ya está está bien No, ya. Ya, ya está, ya está. Ya está. Aquí están cuatro. ¿Multiplay otro? Oh, no. No, ya está. 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 Ya está. No, 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 ya está. ¡Felicidades! 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 ¡Vamos atrás! ¡Felicidades! ¡No mamas! ¡No mamas! ¡Que ves aquí por ver! como si tuvieran... nooo el que se va en el... el que se van no hay que matar el que se va en el trompeto que queda así el que se va en el momento Postel UAV overhead Your squad mates back on station Good work Need mid caliber round Dropping ammo here No llego No man, I think that's the math on my rapid On All targets eliminated I saw my mother alone Mames Ah So put them I got some more I'm away I'm away We're detecting vulnerability in the enemy's network Locate their optimization And secure their intel before they go offline You have reinforcements inbound No No No, no, quitamos todo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Moving here No 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 Moving los richas ya están regañando no mando yo estoy está trabajando un chingo de este pinche juego está dando coraje es un bala tiene que ser pon 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 vamos guerrilleros all targets are KIA ahí viene, ahí viene moving here, vehículo march A4 moving here Loading enemy the enemy locked us out of their network you missed your chance no, no, no no, no, no fire sale active fire station prices have been reduced you're in good shape no, no, no no, no, no ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¡Cantar! ¡Cantar! Entgraven ¡Dónde está el barrio! Tienes Adenebrufo todavía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Estaba afuera ese wey! ¡Dice que adentro estaba en rollo! ¡Y yo me saliendo en chinga! ¡No mames! ¡Está adentro! ¡Suscríbete! 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 ¡ ambulancia! ¡ everything I see! ¡Qué p**as themadas! ¡¡adventura! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Es un teléfono! Verga Verga I need medical I got you Verga 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 Vale verga con esta mierda Dejo que se para esta madre Bueno no estoy disparando No mames ya no juego esta mierda Vale verga Bueno... No se preocupes! Claro que��! Todos estánугos! No! Quotele! Quelle! Quelle! perdón ya se van a matar porque por tu culpa estás blagueando mucho esta mía ya me harta esta mierda esta mierda This one's got a very x-ray ¿Qué es el arma? ¿Qué es el arma? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y la harga no se va a la harga only 25 left, keep up the good work there's pretty much gente atu with your squad mates back on station, good work hostile dropping into the area, watch the skies enemy re-secured their network, it's over enemy re-secured whatever enemy re-secured your squad mates are over well done Reviveme Todos hasta arriba? Si wey Cuidado porque ya enfrente hay gente wey Reviveme tu Homero Calle chucha La verga Chucarroll 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 No muah Mua she traves I need medical No muah In the way No muah No muah Pudential no man he quitado todo el 4 no man No mames No mames No mames No mames No mames Esta reviviendo Camara pues Camara wey Hay mañana wey Muy bien